Buenos días hermanos, que el Señor los bendiga y bendición que estamos aquí esta mañana. ¿Listos para buscar el rostro del Señor, para alabarlo, para bendecirlo, para bendecirlo junto y también para recibir lo que Él tiene para nosotros? Vamos a abrir su palabra y a recibir su consejo. El tema del mensaje de hoy es, desecha toda tu ansiedad. Bendito Padre, gracias te damos porque tú eres Padre. Gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia. En tu nombre Padre, vamos a abrir tu palabra, para que tú la envíes y hagas todo el río para que tú la envíes. Toca el corazón de cada uno, llena, satura Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Desecha toda tu ansiedad. Estamos viviendo un siglo, como que el mal del siglo es la ansiedad. Porque todo tiene que ser tan rápido, todo tenemos, andamos corriendo, andamos, así yo, haciendo tantas cosas. Y esa ansiedad nos, nos, nos entiende. La ansiedad se produce porque nosotros queremos resolver las situaciones que se dan a nuestro alrededor, a nuestra voluntad. Cuando nosotros sentimos que perdemos el control de algo, eso produce ansiedad. O cuando nosotros pensamos que queremos hacer más y que no logramos, que no nos da tiempo, eso produce ansiedad. Veamos lo que realmente produce la ansiedad en nosotros. La ansiedad nos enferma. Eso es lo que produce enfermedad. Empieza ya todo el sistema nervioso a afectarse y perdemos el control de nosotros mismos. Pero la palabra también nos habla acerca de la ansiedad. Veamos lo que nos dice 1 Pedro 5, 6 y 7. Dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando muere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nos habla de la ansiedad, pero nos dice que primero nos tenemos que humillar bajo la poderosa mano de Dios. Tenemos que humillarnos ante Él, al humillarnos ante Él, al humillarnos ante Él, reconocemos que nosotros no podemos. Que no podemos solos, por más que luchemos, por más que tratemos, no podemos solos. Así que nos tenemos que humillar bajo su poderosa mano, para que Él nos exalte cuando fuera el tiempo. Y cuando Él nos exalte va a ser para honra y gloria de su nombre, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Aquello que sentimos que no puedo respirar, y es que se va a pasar el día, y es que no he terminado, y es que tengo que hacer esto, y también quiero hacer esto otro. Señor, Señor, te entrego mis planes. Señor, no sé qué voy a lograr hacer. Estos son mis planes, estos son los planes que tengo, son mis sueños. Te los entrego, porque yo sé que si el Señor recibe nuestros sueños, Él nos va a agradecer, y Él nos va a ayudar, y nos va a dar las estrategias, y nos va a dar las ideas, para que todos salgan. De acuerdo a su voluntad, por supuesto. Si Él dice no a uno de los planes, por más que hagamos lo que sea, es no. Pero si Él dice sí, todo sale sin ningún problema. Algunas veces hay situaciones como que estorban el camino. Planemos a Dios que si hay algo que está estorbando, la bendición, que lo quita. Pero aprendamos a descansar en Él. Él tiene cuidado de nosotros. Recordemos, Él tiene cuidado de nosotros. Tomemos esto siempre. Cuando nos estemos poniendo ansiosos, porque no es algo que nosotros digamos, en este momento me voy a poner ansioso. No, la ansiedad viene porque estamos rodeados de un montón de situaciones, y solo se aparece, ¿verdad? Pero sí la podemos identificar, sí podemos sentir esa situación que viene, que nos asfixia, y que no nos deja ni respirar. Entonces tenemos que decir, es tiempo de entregarse a mí, Señor. Y racionalmente, venimos ante Él y le decimos, Señor, me entrego mi ansiedad. Ya no puedo. No quiero dañar mi cuerpo, porque mi cuerpo es dentro del Santo Espíritu, por culpa de mi ansiedad. Necesito descansar en ti, y descansemos en Él. Veamos también lo que nos dice Mateo 6, 25 al 34. Estas son palabras de Jesucristo. Por tanto, digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen, ni graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valeís vosotros mucho más que ellos. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los vidrios del campo, cómo crecen, no trabajan ni helan. Pero yo os digo, que ni a un salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, y la vista en sí, no hará mucho más a vosotros, hombres de maratón. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana no le da soltando. Basta cada día su propio mal. Estas son palabras de Jesucristo. Siempre, esto ha sido un problema de la humanidad. Querer resolver todo inmediatamente, como con nuestras propias manos, como con una varita mágica, y que todo esté resuelto en nuestra vida. Pero a Dios también le gustan los procesos, que nos ayudan a ir creciendo, a ir, a ver, apreciando más la paz. Porque luego de los procesos y nosotros logramos descansar y tener paz, apreciamos la paz, porque ya pasamos mucho tiempo sin paz. Eso nos hace apreciar la paz. Y nos dice que no nos afanemos por las cosas, por la comida, por la bebida, por la ropa. Dicen, no se preocupen. Yo tengo cuidado de los procesos. Y tomémoslo para nosotros mismos. Pongamos nuestro nombre ahí. Y digámonoslo a nosotros con nuestro nombre. No te afanes. Dios tiene cuidado. Dios te va a ayudar. Dios te va a sustentar. Aprendamos a descansar en Dios. Él sabe que necesitamos comer. Ahora, no quiere decir que vamos a tener paisán dorado cada día, ¿verdad? No le sea paisán negro, pero vamos a tener. El Señor nos da. Aprendamos a descansar en Él. Y el vestido. De repente andamos anhelando ropa solo porque alguna persona le dio un nombre a una ropa. Cuando quien le da el nombre a la ropa que nosotros vestimos, somos nosotros. La ropa vale porque nosotros la tenemos, no porque alguien le dio un nombre. No tenemos que tener la ropa más caro. No tenemos que tener ropa para vestir. ¿Quién nos la da? Es necesario que nosotros nos acerquemos a Él. En el extremo que da en el verso 27 dice, ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un jodo? No podemos. A menos que seamos tan cómodos. No podemos. De verdad, estar cambiando lo que Dios ya dispuso. Así que si algo es imposible, ¿por qué nos afanamos? Y si algo es posible, pues trabajemos con ellos entregándoselo al Señor. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Analicemos en nuestra vida. Pongámonos nosotros a platicar con el Señor y a analizar lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que me hace estar afanado? ¿Qué es lo que me hace estar ansioso? ¿Qué es lo que me tiene así? Pensemoslo nosotros mismos. Agarramos un papel y empezamos a anotar. ¿Qué es lo que me tiene así? Que creo que no voy a lograr hacer esto. Que creo que no voy a lograr hacer esto. Que no tengo esto. ¿Qué es lo que me produce eso? Racionalicemoslo. Pensemos. ¿Qué es lo que está pasando? Y empecemos a ver uno por uno. Algo no tiene solución. Simplemente pidiéndole a Dios paz. No tiene solución. Y se lo entregamos al Señor. Dame paz. Porque no tiene solución. Algo tiene solución y depende de nuestro trabajo. Pues trabajemos. Pidámosle a Dios salud. Pidámosle a Dios vida. Fuerzas. Inteligencia. Estrategias. Ideas. Para poder hacer lo que tenemos que hacer. Y que sí se puede lograr. Pero descansando en Él. Pero descansando en Él. Confiando en Él. Nos proponemos metas algunas veces demasiado elevadas. Nosotros queremos cumplir hasta aquí. Pero nuestra capacidad no está aquí. No podemos cumplir más de lo que podemos. O de lo que Dios permite. Porque Dios nos puede subir mucho más de lo que nosotros pensamos. Pero vamos a llegar hasta donde Él dice. Pero necesitamos descansar en Él. Confiar en Él. Por supuesto no es fácil. No es fácil porque es entregar el control. Y eso es lo que menos nos nos va a hacer. Nos gusta tener el control. No es que esto lo van a hacer así, 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 así. Y si Dios me cambia un poquito el mapa. Entonces me estreso. Pero si aprendemos a descansar en Dios. Y Dios nos cambia la ruta. Tenemos que entender que no era por ahí. Era por aquí. Y entonces para ahí vamos. Y ahí a donde Él nos lleva. Cuando va a empezar. Es muy difícil que un chiquito. Un bebé. Esté lleno de ansiedad. ¿Por qué no se llena de ansiedad? ¿Será que las nenas que están aquí platicando. Están pensando. ¿Se va a tener algún sol? Y dice. Dígame está aquí. Si no está haciendo comida. Y si no me va a dar conmigo. Y yo tengo hambre. Pensamos nosotros. ¿Por qué no puede tener ese pensamiento? Y si es bebecito. ¿Qué hace? El grito cuando tiene hambre. Y si es más grandecito. Pues ya se da a entender. Que tiene hambre. Y si ya puede hablar. Pues ya lo pide. ¿Verdad? Hasta gustos. Pero no está pensando. ¿Será que no? Y si se me rompió este pantalón. ¿Será que me voy a poder poner otro lugar? No. El niño está. No le pone atención. Porque sus necesidades. No es que él sepa que van a ser cubiertas. Él no sabe. No lo piensa. No lo racionaliza. Ahora nosotros como adultos sí. Como adultos sí queremos nosotros tener el control. Otra cosa. Son los papás de estas dos nenes. Ellos sí tienen que estar pensando. Bueno, necesito. Estamos en esta última semana del mes. Necesito tener el dinero suficiente para poder tener comida para esta semana. Eso es otra cosa. Ahí es diferente. Pero entonces, ¿qué dice la palabra? No nos pongamos ansiosos. Descansemos en la semana. Señor, tú sabes que tengo esta necesidad. Necesito que mi familia coma esta semana. Ayúdame. De repente el Señor me manda a hacer un presupuesto para que el otro mes no me pase lo mismo. Y entonces yo me tenga el presupuesto. Y de repente me nos ponía de una manera sola. Algunas veces nos provee de forma natural. Hay veces que nos provee de forma sobrenatural. Ni siquiera nos esperábamos eso. Y no. Porque descansamos en él. Y a veces aunque no descansemos en él, él nos da. Así que aprendamos a ser como niños, dijo Jesucristo. Que cuando a la inocencia, a depender de él. Así como un niño no se preocupa, nosotros no nos preocupamos. Dios tiene cuidado entre nosotros. Dice Eurí. El verso 31. No os afanéis pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Aquí está hablando de las cosas materiales. Cuando dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas añadidas. Está hablando de las cosas materiales. Porque por eso es que necesitamos leer el contexto, ¿verdad? Para entender que no es, no está hablando, sí, voy a tener paz, sí, es necesaria la paz. Pero también nos está hablando de comida, de vestido, de bebida. Nos está hablando de las necesidades fisiológicas de nuestro cuerpo. Como es el alimento y el vestido. De esas cosas está cuando dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os van a dar cuenta. ¿Cuántas veces nosotros decimos, es que yo sé que tengo que buscar a Dios, pero yo no tengo tiempo para eso? Es que yo tengo que cumplir tantas cosas, tengo que hacer esto, tengo que cumplir con esto, tengo que cumplir con esto. Así que no tengo tiempo para Dios. Aún cuando tal vez no lo decimos, lo hacemos. En la práctica de nuestra vida. Entonces necesitamos nosotros aprender a buscar el reino. Si él es primero, para lo demás hay tiempo. Hemos platicado en varias oportunidades de la necesidad de tener un negocio en la geárea. Muchas veces nosotros decimos, sí, pero es que no tengo tiempo, no tengo tantas actividades. Tengo tiempo para sentarme a leer la Biblia. Ahora lo tengo. Bueno, pues entonces yo he puesto el ejemplo, que si estamos tan ocupados, tampoco tendríamos tiempo de bañarnos. Pero por más ocupados que estemos, nos bañamos. Porque si un día no nos bañamos, pues solo nosotros nos enteramos. Pero si un día no nos bañamos, todos se enteran que no nos hemos bañado. Lo mismo pasa con la vida espiritual. Si yo una semana no leo la palabra, no la estudio, no me acerco a Dios en oración, pues tal vez solo yo creo que en la vida, pero si pasa el tiempo, yo sigo alejar a Dios, todo se va a ganar. Porque el fruto del Espíritu no va a estar en mí. Ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa dignidad, esa bondad, esa fe, esa mancedumbre, esa templanza, que son el fruto del Espíritu Santo, no me extraño. Porque yo no estoy buscando a Dios primero. Así que de nuestra agenda apretada que tenemos diario, apartemos un tiempo para Dios. apartemos un tiempo y podemos pensar, nosotros, bueno, voy a poner diez minutos y voy a leer y meditar en la palabra y voy a orar. Tal vez empezamos poniendo tiempo y después ya nos sentimos el tiempo. Porque nos gozamos en el Señor. Descansemos en el, busquemos primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por el camino. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Estamos pensando, sí, pero es que, ¿y qué voy a hacer la otra semana? Es que tengo que decir, no quiere decir que no hagamos planes, sí tenemos que hacer planes. Por supuesto, tenemos que planificar. Pero no nos vamos a afanar porque es lo que no ha pasado. Y vamos cada día. Muchas veces por estar tan afanados en el hoy, se nos pasan los días, los años. Y cuando llegamos, cuando nos damos cuenta, la vida se nos pasó. No la disfrutamos. Disfrutemos nuestra vida. Los niños deben disfrutar su vida. Los jóvenes deben disfrutar su vida. Su momento que están viviendo es ahora. Los adultos debemos disfrutar nuestro momento. Aprendamos a disfrutar cada etapa de nuestra vida. Pero si estamos pensando en el mañana y lo que voy a hacer y lo que voy a hacer, no disfruto el hoy. Disfrutemos el hoy. Porque cuando lo disfrutamos podemos dar gracias. Pero si no lo disfrutamos, es que no tenemos paz. Así que busquemos a Dios. Porque cuando lo buscamos, Él se deja encontrar. Y veamos ahora el Salmo 55. Verso 22. Hecha sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Me encanta este pasaje. Hecha sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Y si nosotros sentimos que están pasando tantas cosas en nuestra vida, que no logramos levantar cabeza, que no logramos levantarnos, no logramos nada, y eso empieza a crear ansiedad, a crear problemas, a sentirnos, qué sé yo, inútiles, fracasados, que es cualquier situación, cualquier sentimiento, dice, no dejará para siempre caído al justo. Y nosotros somos justos porque Él nos justifica. Así que si nosotros venimos ante Él y hemos sido justificados por Él y sentimos que estamos en una racha, digamos, de caer y de caer y de caer y que no logramos levantarnos, esto no va a durar más. Va a terminar. También lo duro, lo difícil que estamos viviendo va a terminar. Y va a haber un momento en que vamos a ver salir del sol. Recordemos que cuando el día está nublado y está gris, arriba de esas nubes está el sol. Y va a volver a brillar. Nos afanamos cuando estamos en situaciones así porque estamos preocupados porque hay tantas cosas que hacer y sentimos que caemos y caemos y caemos y caemos y entonces nos sentimos fracasados. Aprendamos a descansar en Dios para que Él nos cante. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Hay cargas que son demasiado pesadas. Y son cargas no físicas, pero cuando es tanto, nuestro cuerpo físico empieza a afectarse. Escuché una oportunidad, una anécdota de una persona que decía yo iba en un pico en la carretera y vi que iba un señor cargando una gran carga en la espalda. Y entonces yo dije, pobre, esa gran carga no la aguanta. Ya sabe cuándo tiene que caminar. Entonces él decidió parar y le dijo, ¿quiere que lo lleve? Gracias, le dijo, porque todavía me faltan siete kilómetros. Yo no puedo llevar. Y entonces subo a la parangana, ¿verdad? Del pico. Y el señor se subió, pero no bajó su carga. Él podía subirse, bajar su carga, dejar la carga ahí en el pico, y va a pensar lo mismo. No era que le iba a incrementar otro peso por poner lo que llevara de carga sobre la misma parangana a la par de él. Se subió, pero se quedó con la carga. ¿Cuántas veces se sienten? Venimos a Cristo, pero nos quedamos con la carga. No la soltamos. Estamos con Cristo, pero ahí estamos. Ay, ya no aguanto, ya no aguanto. Echamos todo el estrancial sobre él. Nuestra carga, dice, echa sobre Jehová tu carga. Y el Jesús te liberante. Y abajo se en el pico, quitémoslo en la carga. Y echemos él a él. Y de repente, él va a empezar a limpiar y decir, esto no te sirve, esto no te sirve, esto sí te sirve, esto te lo quito, esto te lo dejo, y te añado esto, o te quito esto, qué sé yo. Para que nuestra carga sea limpia, que sea llevada. Y entonces viene a nosotros y tiene sentido cuando el Señor dice que él nos da esa paz que sobrepasa todo el truco. En algunos momentos, en algunas oportunidades, yo he entendido tan vívidamente esto porque he dicho, en la situación que estoy pasando, no sé por qué tengo paz, pero tengo paz. Yo sé lo que estoy viviendo, sé que es complicado, pero tengo paz. ¿Por qué tengo paz? Porque la paz que no nos paga. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Racionalmente, no tendría por qué tener paz. No tengo paz porque descanso en él, porque confío en él. Pero esto es un proceso. Esto no es, se dice, ah, ven, este bien, entonces ahí te va. Es que no es fácil, ¿verdad? Hay que venir ante el Señor, platicar con él, y decirle, enséñame a echarle carga sobre él. Porque ni siquiera sé cómo hacerlo. Ni siquiera sé cómo quitarle esa carga de mí y echármela. No sé cómo. Pero entonces platiquemos con Dios, amiguémonos con él, platiquemos con él como hablamos con un compañero. No lo vemos, pero él está ahí. Así que pensemos en nuestra mente que lo tenemos a la par, que lo tenemos enfrente, y que podamos plantear con él. Y podemos, podemos decirle cómo nos estamos sintiendo. Y como les decía, incluso podemos decirle, es que ni siquiera sé cómo echarme la carga. Ni siquiera sé cómo soltarla, porque como que se me fundió al cuerpo. Ya no sé cómo se acarga. Él nos va a ayudar. Él va a poner ahí un diluyente que quite el pegamento que hizo que se pegara a nosotros. Y nos la va a quitar. Y entonces nos vamos a sentir lidiados. Vamos a sentir que podemos respirar. Porque cuando estamos ansiosos, de verdad, sentimos que no podemos respirar. Como que hay un peso en nuestro pecho que no nos deja respirar. Él nos quita ese peso y nos permite respirar tranquilamente. Nos llena de su paz, nos llena de su alma. Así que desecha toda la ansiedad. No es automático. Debes trabajarlo con Dios. Solo acércate a Él. No tengas pena de demostrar debilidad ante Dios. Porque Él ya sabe que somos débiles. Pero la palabra dice cuando soy débil entonces me cuento. Porque estamos aferrados a su fortaleza. no la he gastado. Entonces digamos yo la aguanto pero no sé cómo hacer. ¿Cómo te la he hecho? Quítame la gárala. Ahí está. Enséñame cómo deshacer mi espantada. Enséñame cómo hago para entregarme a ti el control. Solo quiero que te glorifiques en mi vida. Haz lo que quieras de mí. Te resumo. Eso no es eso. Eso es amigarnos con Dios. Por eso es tan necesario ese devocional con Dios. Esa es una inversión en nuestra vida espiritual. Invirtamos bien. Invirtamos bien en nuestra vida espiritual. Platicuemos con Dios. Hagamos amigos de Él. Platicuemos con Él. Y como les decía cuando estemos tan amigados con Él mi cuenta nos van a dar nos vamos a dar cuando pasen los 10 minutos. Al inicio vamos a sentir que pasaron dos minutos y ya se acabó lo que teníamos que decir. ¿También? Si yo miro a alguien que no conozco a quienes tienen una buena facilidad para platicar pero uno no. Yo miro a alguien que no conozco lo más quiero y saludar porque se acabó. Pero si miro a alguien que conozco y que tengo rato en horario ni siento el tiempo de estar platicando que eso nos pase con Dios y entonces echamos nuestra ansiedad de mi topar. Gracias por tu misericordia por tu amor por tu bondad Señor tú conoces a cada uno que está escuchando este mensaje tanto aquí como en ti tú conoces el corazón de cada quien conoces Padre quien tiene tanta ansiedad que siente que no puede respirar. Ayúdalo Padre cuando venga a ti para acercarse para amigarse contigo. Enséñale a cada uno cómo entregar su carne a descansar a confiar en ti porque nosotros en ti confiamos y en ti descansamos sabiendo que tú te haces carne. Echamos toda nuestra ansiedad sobre ti porque sabemos que tienes cuidado de nosotros. Señor de repente alguien que está escuchando este mensaje lo va a hacer solo por probar tal vez no lo cree y solo va a decir bueno voy a probar porque de verdad no aguanto. la palabra dice probadme ahora en esto yo sé que si se acercan a ti te van a encontrar y tú los vas a ayudar derrame detrás de cada uno y quita todo ese peso para que entonces puedan levantar su cabeza y darle a ti la hoja y la hoja de único digno de recibida. Gracias Padre bendito en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor lo pongo. Amén. Amén.